Pues yo le pido a la ciudadanía, más que nada al municipio, que pues confíen en el presidente, que tengan ese acercamiento, que no se dejen llevar por otras personas, que el presidente está en la mejor disposición de apoyarnos, pero sí que vengan, porque nos dejamos llevar por otra gente y dejamos al presidente, decimos no nos apoya, pero sí, está constante apoyando a la comunidad, a las comunidades. Y yo le pido, le pido a los demás compañeros comisarios que tengan ese acercamiento, que tengan ese valor de venir aquí a plantearles el problema que viven en las comunidades, que nada más se queden allá estangados, que vengan, porque el presidente está para todo. No, pues el presidente dice que va a hacer todo lo posible de echarnos la mano, pues de que sea, ahora sí, que el pueblo sea beneficiado, el pueblo de Aguascalientes, o sea, que no sean nada más unas cuantas personas. Que sí, nos atendió y qué bueno que nos abre las puertas de su oficina. Y pues ahora sí, él está muy también contento de que nosotros vengamos a plantearle nuestra situación que estamos viviendo. Y sí, nos está apoyando y nos va a seguir apoyando. Gracias. 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 Gracias.